El nombre es Ángel Soliño Santos, el Ucho o Pelá, o Conta Conta. ¿Cuántos años te es? Yo tengo 62 años, sin que no tengo hasta ahora. Levo toda la vida en Cangas, en parte de la que vengo. ¿Estamos listos? Esto, como es con Culesio, voy a contar un conto de nenos. Y como estamos en crisis, digo un neno a otro, en mi casa no somos tan probes, comemos gente un día a semana. Bueno, no te creo, pues en mi casa comemos todos los días a carta. No te creo, creo, porque saco a Dios nos come. Otro chiste, homenaje a los mayores. Estes son dos vellinos que estaban ceándolo en ella mujer. Vete, José, ¡ay, qué calor teño, José! ¡Qué calor teño, José, de medio corpo para arriba, José! ¡Teño unas calorías! ¡Había tiempo que no sentía isto, José! José levanta a cabeza, mira pa'ela, e dille, ¡non me extraña que esas calorías túas, María! ¡Desas tetas dentro do plato de sopa! Este rapaz que va a farmacia, este pato de rapazos, que va a farmacia, e dille dice a farmacéutica, buenas tardes, quería un condón. E dille dice a farmacéutica, vamos a ver, ¿de qué número lo quiere? Yo soy muy tímido, y no sé de números. ¿No sabe qué número usan? Pues no sé. E dille dice a farmacéutica, a ver, póngamelo aquí encima de la mano, que le voy a coger la medida. E aquel rapaz, collo sin hueso y collo encima de la mano, y a farmacéutica, el que sale a pasar la mano, va a cogerle la medida, e dille, o a sudante, Pepito, traeme un condón del 5, y pasa allá a mano, traeme uno del 7, perdón, traeme uno del 9, vente ya, traeme un clines. Loli, que lle dice a Pepi, Pepi, te voy a decir la última postura de mi marido, la postura de tu marido como es, la postura de mi marido es la postura del pez, y ya no la conozco, y como es, si mujer, si, se mete en cama, se da la vuelta, y nada. Llegó un señor con dolor de moras, a los amigos, y le dice, ¿qué te pasa, Antonio, que tiene un dolor de moras, que no hay marido, no hay marido, yo cuando tengo dolor de moras, voy a millar señora, acostarme con ella, y ya está, y le dice, traeme tu, y yo cuya canto al. Jajaja, jajaja, Jajaja. Gracias por ver el video.